Volkswagen ha dejado de fabricar combis en Brasil, el último refugio de estas míticas furgonetas que causaron furor en la Europa hippie de los años 60. La estocada final a las combis la ha dado la legislación brasileña, que exige que todos los vehículos nuevos cuenten con un sistema de airbag que transformaría la estructura del vehículo.